¡En el Fiesta Nonón de Merco tenemos súper preciazos de montón! Tomate guajito o limón agrio a $24.99 el kilo cada uno, elote blanco a $4.99 la pieza y pierna de cerdo con hueso a $64.99 el kilo, vigencia el 31 de octubre. ¡Están todos invitados al Fiesta Nonón de Merco!